Tú, tú, nadie como tú, tú, no hay un sustituto Para ese cuerpo tuyo que a mí ya me tiene Yo no me acuerdo, no me acuerdo Y si no me acuerdo no pasó Y así, sí, sí lo quiero para mí Ni cuando me lo encuentre yo Calma, yo quiero ver como ella lo menea Mueve ese boom boom girl Florea su neiquilate Y si es mentira que me mate Pero si le ponen la canción Le da una depresión tonta Right now I'm in the state of mind I wanna be in my car I got no rules, I count them I got no rules, I count them I love it when you call me señorita I wish I could pretend Se hace la que no me conoce Pero en mi cama Se lo metí en cuatro y en toito la pose Mi mujer me estaba llamando Pero yo no contesté Si yo estaba contigo perreando Mi música los tiene fuerte bailando y se baila así ¿Y el anillo pa' cuándo? 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 Yo que no sé Y ahora a lo oscuro y sin disimulo Olvidando la pena la pide ¿Y el anillo pa' cuándo? ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!